¿A quién extrañaban los niños? ¡A la tía Simona! Muy bien, ¿y la tía Simona a quién extrañaba? ¡A los niños! ¡Obvio! ¡Qué rico que nos podamos volver a encontrar, chicos! Así que lo primero que vamos a hacer es... ¡Muy bien! Saludarnos todos arriba y comenzamos a la cuenta de 1, 2, 3. Hola, hola, amiguitos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado con ganas de jugar? Saludémonos todos con el piecito. Y de lejitos también. ¡Excelente! Así me gusta que comencemos las clases con ánimos. Porque hoy vamos a aprender. ¿Y saben lo que vamos a aprender? A comparar cantidades. ¡Oh! ¡Wow! ¿Quién quiere aprender a comparar cantidades? ¡Levanten la mano! ¡Muy bien, chicos! Y para comparar cantidades debemos contar. Por eso, chicos, el objetivo de la clase de hoy es utilizar los números para contar y luego comparar la cantidad. ¿Estamos claros? ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? Miren para acá. Vamos a observar. Luego de observar vamos a contar y luego vamos a comparar. ¿Están preparados? ¡Excelente, chicos! ¡Muy bien! Así me gusta. Bueno, vamos a comenzar. Primero que todo debemos tener claro... ¿Cuántos conceptos? ¡Dos conceptos! ¡Muy bien! ¡Qué inteligentes se levantaron hoy! ¡Dos conceptos! El primer concepto es... M... A... S... Más que. Cuando hablamos de más que, hablamos de mayor cantidad. A ver con las manitos. Mayor cantidad. ¿Muy bien? ¿Sí? Segundo concepto. M... E... M... O... S... Menos que. Cuando hablamos de menos que, hablamos de menor cantidad. ¿Ya? Entonces, más que es mayor cantidad y menos que es menor cantidad. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Están claros? ¡Levanten la mano a todos los que entendieron! ¡Muy bien, chicos! Entonces, ahora, yo voy a invitar a unos amigos para que nos ayuden a aprender. Esperen un segundito. Esperen un segundito. Ya, chicos. Ya llegué con mis amigos. ¿Los quieren conocer? ¿Los quieren saludar? ¿Sí? ¡Excelente! Miren acá. Saludan a sus amigos. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Y acá tengo otros dos amiguitos. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bien, muy bien, chicos. Nuestros amiguitos nos van a ayudar a comparar cantidades. Pero antes debemos tener claro ciertos pasos. Vengan conmigo. ¿Qué número tenemos acá? El número tres. ¡Muy bien, chicos! Debemos tener claro, entonces, tres pasos. Recuerden que siempre leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son estos tres pasos? Primero. Observar. Muy bien. Segundo. Contar. Y tercero. Comparar cantidades. ¿Bien? Esos son los pasos. Resumamos. Observar. Contar. Y comparar cantidades. Muy bien. Entonces, miren para acá. Voy a sacar a mis amiguitos. Y les voy a explicar que ellos van a jugar a subirse a una de las naves espaciales. Porque a ellos les encanta ir a la luna. ¡Qué interesante! Entonces, nuestros amiguitos, nosotros vamos a cantar Titín, Titín, de Don Pingüe. Chucara, Matara, Títeres, Fue. Y ellos se van a subir a la nave. Y luego de eso, nosotros vamos a ver dónde hay más cantidad de niños y dónde hay menos cantidad de niños. ¿Parece? ¿Cuántas naves tenemos? Tenemos dos naves. Una de color... ¿Qué color es esta, niños? Amarillo. Muy bien. Y la otra de color... Azul. ¡Excelente, chicos! Y vamos a cantar Titiriti, de Don Pingüe. Chucara, Matara, Títeres, Fue. Tres de nuestros amigos se subieron a las naves espaciales. Ahora, vamos a ver cuántos niños hay en nuestra nave amarilla y cuántos niños hay en nuestra nave azul. Vamos a observar... Primer paso. Segundo paso. ¿Qué debemos hacer? Contar. Contemos los niños que hay en la nave amarilla. Uno. Dos. ¿Cuántos niños hay en nuestra nave amarilla? Dos. Muy bien. Tenemos dos niños. Punto de inicio. Subo, bajo y al lado. Y en nuestra nave azul, ¿cuántos tenemos? Uno. Muy bien. Punto de inicio. Arriba, abajo. Ahora, ¿dónde hay más niños? ¿En la nave azul? No. ¿En la nave amarilla? Sí. Muy bien, chicos. Entonces, en la nave amarilla hay más cantidad de niños que en la nave azul. Ahora, ¿dónde hay menos cantidad de niños? ¿En la amarilla? ¿En la azul? Muy bien. Entonces, decimos que en la nave azul hay menos cantidad de niños que en la nave amarilla. ¿Bien? ¿Perfecto? Excelente. De nuevo, titín, titín, de Don Pingüel. Chucara, mata. Títeres, fue. Muy bien, chicos. Nuestros amigos se subieron a la nave. Veamos. Primero observamos. Segundo paso. Contamos. Muy bien, chicos. ¿Cuántos hay en la nave amarilla? Contemos. Uno. Dos. Dos niños. Punto de inicio. Subo, bajo y al lado. Dos. Y en la nave azul tenemos... Vamos, contando. Uno, dos, tres. Tengo tres niños. Punto de inicio. Guata, guata. Ahí. Excelente. Entonces, ¿dónde hay menos cantidad de niños? ¿En la azul? No. ¿En la varilla? Sí, muy bien, chicos. En la varilla hay menos cantidad de niños que en la nave azul. ¿Y dónde hay más cantidad de niños? ¿En la nave varilla? No. ¿En la nave azul? Bien, chicos. En la nave azul hay más cantidad de niños que en la nave amarilla. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, en la nave amarilla hay menos cantidad de niños que en la nave azul. ¿Excelente? Muy bien. El último juego. Titín, titín de Don Pingüé. Chucara mata títeres fue. Muy bien. A ver. Observamos. Luego de eso, contamos. Veamos cuántos niños hay en nuestra nave amarilla. Uno, dos, tres. En nuestra nave amarilla hay tres niños. Contemos en la nave azul. Uno, dos. En nuestra nave azul, ¿cuántos niños hay? Dos. Muy bien. Pregunta. Tercer paso. ¿Dónde hay más cantidad de niños? ¿En la azul? No. ¿En la amarilla? Sí. Muy bien. Entonces, en la amarilla hay más cantidad de niños que en la nave azul. Ahora, ¿dónde hay menos cantidad de niños? ¿En la amarilla? ¿En la azul? Muy bien, chicos. Entonces, ya decimos que en la nave azul hay menos cantidad de niños que en la nave amarilla. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Perfecto. Esto ustedes lo realizaron hace unos días atrás. Entonces, quiero que hoy día vuelvan a tomar su libro de actividades para poder hacer un cierre de esto. Lo voy a buscar y vuelvo. Ya, chicos, fui con mi libro. ¿Todos tienen su libro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la página 43. El 4 con el 3 es 43. El 4 con el 3 es 43. Busquemos el 4 con el 3, que es la 43. Miren, acá abajo en la esquina sale el número. ¿Bien? Súper. Tenemos una hoja. Miren, con las fotos de mis amigos. ¡Ay! ¡Qué loquillos, mis amigos! Que los pillaron ahí en el espacio. Muy bien. Y en esta foto que tenemos a mis amigos, sale un título arriba que dice ¿Qué nave espacial tiene más astronautas? Bueno, ¿qué hicieron ustedes? Lo primero que tuvieron que hacer fue observar, ¿cierto? Las dos naves con los amigos adentro. Luego de eso, ¿qué hicieron ustedes? Bien, chicos, tuvieron que contar, ¿cierto? Y graficaron el número. Luego de eso, tenían que colorear la nave espacial que tenía más cantidad de niños. Y encerrar en un círculo la nave espacial que tenía menos cantidad de niños. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Con sus familias van a comentar la actividad que realizaron. ¿Qué van a hacer? Van a decir, ¿qué nave tiene más cantidad de niños que la otra? ¿Y qué nave tiene menos cantidad de niños que la otra? Y aparte de eso, lo invito a hacer el mismo ejercicio con elementos que tengan en sus casas. ¿Les parece? Muy bien, chicos, que tengan un excelente día. Nos estamos viendo. Adiós.